Porque se aprobaron tres leyes fundamentales relacionadas, entre otras, con los terrenos ocupados, terrenos considerados populares, otra vinculada con Cromañón y también otra vinculada con las industrias culturales. Pero empecemos con Cromañón. Así es, porque la iniciativa recibió el respaldo de todas las bancadas en el Senado. Estamos hablando de la expropiación del local de República Cromañón. La norma tuvo 60 votos a favor, uno en contra, en una sesión especial. Y esto determina que el predio, ubicado en el barrio porteño de Once, se convertirá en un espacio para la memoria, tal como lo vienen reclamando los familiares de las víctimas desde que ocurrió la tragedia. Prácticamente desde el primer día. Por otro lado, aprobó la prórroga para que no desalojen asentamientos precarios. Esta iniciativa lo que hace es impedir que durante los próximos 10 años se puedan llevar adelante desalojos judiciales en los terrenos en los que se hayan levantado esos barrios populares. Además, también es ley la extensión de asignaciones específicas para la cultura. De este modo, la Cámara Alta le dio el visto bueno a la prórroga por 50 años a las asignaciones específicas de impuestos para el sector.